¿No sabes que empacarle a tus hijos para su lunch escolar? Pues yo tampoco. Acompáñame, yo soy Fátima, mamá de 5, cual no todo el tiempo tiene tiempo de ponerle lunches creativos ni tampoco todo el tiempo tiene el tiempo de ponerle unos grandes lunches. A veces le empaco lo primerito que se me ocurre o simplemente lo que tengo en el refrigerador. En mi contenido encontrarás lunches reales, comida que sí sé que se van a comer mis hijos. No me gusta ponerles algo que no se van a comer simplemente para poder quedar bien con la gente. A veces vas a mirar lunches bien bonitos, bien creativos, bien decorativos, pero otros días vas a mirar lunches bien básicos simplemente porque me levanté tarde o simplemente porque uno de mis niños no me dejó. Simplemente soy una mamá que hace lo mejor que puede todos los días para ponerles contenido, para traerles ideas todos los días. Trato de poner más de un video, a veces no se puede, a veces sí. Y aunque no tenga el tiempo, la única manera que yo puedo hacer estas cositas para mis niñas es levantándome a las 5 de la mañana mientras todos duermen. Yo puedo hacer esto para mis hijas. Es una manera donde yo les demuestro cuánto las quiero. Muchísimas gracias a todos los que han apoyado mi contenido desde el comienzo. Recuerden ustedes ponerle a sus hijos lo que ustedes creen que ellos se van a comer. Es mejor poner algo que se van a comer a algo que ni siquiera van a tocar y ni nuestro esfuerzo. Yo pongo desde pozoles, sándwiches, sándwiches de crema de maní, pizza, maruchan, de todo un poco. Dicho eso, ahora sí, acompáñame a preparar este delicioso lonche para mis pequeñas. Para el día de hoy me pidieron que les pusiera unos ricos hot dogs. Les agregué un poco de brócoli cocido y la uva se la corté en forma de zigzag. De esta manera se mira bien bonita. La única herramienta que necesitas es un cuchillo que obviamente tenemos todos por ahí en la cocina. No necesitas comprar nada más. Ya después les agregué unas palomitas para que no se miraran ahí los hot dogs tan vacíos. Les puse unas M&M's que así se llaman acá. El otra vez me hicieron muchos comentarios que como que M&M's, pues así se llaman. O sea, así se llaman aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, continuemos. Ya después les puse sus vitaminas y al final la decoración. Que esta vez le puse como unos animalitos que tenía ahí por ahí. Le puse a Bambi, le puse unos ojitos a los hot dogs. Y vean nomás, yo creo que esto quedó súper, súper bonito. Sencillo, bonito y delicioso. Esta es una idea más que les traigo por aquí. Y no se tienen que quebrar la cabeza. Simplemente vean, esto se mira súper lindo. Déjenme saber en los comentarios si les gustó este lunch para el día de hoy. No olviden dejarme su apoyo dejando su like, comentando, compartiendo y aguardar en sus favoritos. Ya a los lados les agregué una ketchup. A las niñas no les gusta la mostaza. Y de hecho el hot dog de Samantha ni siquiera tiene mayonesa porque solamente le gusta así todo plain. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana con un lunch más si Dios no lo permite. Por poco se me olvidaba su sanitizing para las manos. Ahora sí, bye.